CICLISMO Durante una semana, las carreteras, senderos y paisajes del país fueron el escenario de los amantes del ciclismo que arriban de todos lados del mundo para la cita más importante de Guatemala que este año estuvo dedicada a los 50 años de labor informativa del Grupo Emisoras Unidas. Las últimas dos etapas pasaron a la historia por el gran protagonismo de ciclistas guatemaltecos. Sin embargo, el campeón de la 54 edición de la vuelta se decidió desde la tercera jornada con el colombiano Alex Cano del equipo orgullo antioqueño. Cano sentenció su triunfo un día antes cuando llegó a Tecpan durante una larga jornada bajo la lluvia y mantuvo su ventaja de 53 segundos sobre su compatriota Francisco Colorado de Canelsturbo en la carrera que fue ganada por el guatemalteco Jonathan de León. Cano terminó el tope de la clasificación general individual con un tiempo de 24 horas, 17 minutos y 21 segundos y se vistió con el suéter rojo de campeón. El sábado, en el cierre del evento, el ganador de la etapa fue el colombiano Robick Sonoyola de Hexa Emisoras Unidas, equipo conformado por varios ciclistas nacionales y extranjeros que se coronó campeón en la clasificación por grupos con un tiempo oficial de 72 horas, 50 minutos y 47 segundos. El mejor guatemalteco de la vuelta y ganador del premio de 50.000 quetzales que otorga el grupo Emisoras Unidas fue Marvin Solomán de la selección Sub-23, quien terminó en noveno lugar. Este reconocimiento fue entregado por los señores Edgar Archila Marroquín y Rolando Archila de Hexa, presidente y vicepresidente del grupo respectivamente. En la conclusión de la vuelta, también destacó por Guatemala Julio Padilla, quien concluyó como el campeón de las metas volantes. Cientos de personas formaron fila a lo largo del anillo periférico para apoyar el magno evento ciclístico, quienes no escatimaron esfuerzos y llevaron la cobertura al máximo con un vuelo que llevó la transmisión hasta la casa de todos los guatemaltecos que sintonizaron la competencia. Felicidades Grupo Emisoras Unidas por sus 50 largos y exitosos años, y felicidades a todos los ciclistas que participaron en la 54 edición de la Vuelta a Guatemala. Nos vemos el próximo año.